acá en su canal el rinconcito chapín así que hoy día gente quería comentarles ya que muchas personas estaban preguntando que les hiciera un video comentando o contándoles como fue mi vida gente allá en Estados Unidos verdad cuando yo anduve por decir disfrazado verdad que muchas personas me conocieron así entonces se preguntarán por qué dicen disfrazado si en mi caso ustedes saben pues en Estados Unidos yo viví verdad un tiempo casi estuve 21 años prácticamente gente viví con unos 19 años o 20 por allí verdad el vestido que yo vestía pues disfrazado de mujer ustedes saben verdad que en la niñez de muchos niños a veces se les mete en la mente verdad ciertas cosas que quieren hacer igual a veces verdad siento yo no sé como que porque no quiero me entiende que personas se sientan mal porque yo sé que me apoyan verdad bastantes personas pero yo hablo digamos de mi caso no voy a hablar de segundo mi tercero para el caso sino que el mío pues gente déjenme decirles que pues cuando yo me transformaba y solo compraba mi vestimenta que era de mujer verdad entonces es algo que como que me llamaba la atención pero a la vez como que uno se va aferrando más a eso y metiéndose mal verdad así que ya les digo gente yo viví de 19 a 20 años verdad porque fue casi cuando llegué estuve estuve ni un año estuve con un hermano entonces yo me fui de ahí verdad y yo pues decidí a buscar a pagar gente en otros lugares yo viví digamos solo yo sé que muchas personas amistades verdad agradezco que me apoyaban no voy a hablar tampoco que me discriminaron y me hicieron sentir mal no gente de verdad es que las personas conmigo eran buenas las obvio se encuentran entre todos el mundo ustedes saben y más Estados Unidos que es un país grande grande donde usted se encuentra con todo tipo de personas verdad de raza de las diferentes nacionalidades y pues hay gente que tal vez muraba o cosas así pero hasta allí verdad pero a mí eso siempre me ha tenido o sea sin cuidado siempre me tuvo pero lo que les quiero contar más que todo que yo quise siempre gente yo extrañaba a la persona que se había quedado atrás que era un chico verdad un muchacho pues me puedo decir que mucha gente me han dicho que he sido noble verdad amistoso y yo pensaba porque donde me miraba con cabello largo ustedes han visto un video anterior aquí voy en el título se va a poner de portada una foto de cómo es que yo me disfrazaba como ya estoy para que una foto así entonces van a ver la diferencia de que si pienso yo de que cuando yo veo como que la ropa de mujer se había me hacía verme hasta delgado porque yo creo que las mismas lo mismo peso entonces hay personas también que me dicen oh ha engordado se va mal pero no gente es la ropa que yo la uso floja y eso lo hace ver distinto a uno porque es que no sé qué tiene que ver que cuando uno pues se pone ropa femenina o se disfraza a uno como que fuera cosa fíjense del diablo como decir como que el diablo te acerca más a eso a que te meta más verdad pues como le digo cada quien es libre verdad de vivir como quiere vivir y yo no critico a nadie simplemente estoy hablando de cómo yo viví en Estados Unidos los 21 años que estuve allá que honestamente gente siempre extrañé fíjense a esa persona quien soy porque este es el que soy yo verdad y yo decía en mi mente porque hay quienes dicen que buscan una psicología cosas así de psicólogos para porque hay como un desorden desorden creo yo como en la mente de uno me entienden entonces pero no en mi caso yo nunca digamos tuve que visitar y me visitaré porque yo me acepto tal y cual es que soy o sea desde que yo tengo reconocimiento es tecido me entienden entonces no se puede cambiar el mundo no se puede decir tú tienes que ser así no o sea como les explico cada persona pues vive feliz a como quiera vivir y se respeta en mi caso pues yo me cansé gente de vivir así porque era como una transformación diaria imagínense cuando hoy imagínense te levantas miren la ropa y no andas ahí pensando no entienden que es ropa ponerte verdad entonces ya les digo gente de que nunca gente discrimine a nadie por favor es más si usted puede darle un consejo o una ayuda a personas que ustedes las miran que a veces pues andan así verdad tienen que respetarlas verdad y darles cariño verdad darles amor y no estar atacando porque eso no es así me entiende cuando usted ataca cuando alguien usted lo ve que anda transformado eso es feo porque usted está haciendo sentir mal a la persona y ustedes saben que ya está un dios que es el único que nos va a juzgar el día de mañana aquí una persona en la tierra no disculpen verdad pero no es nadie quien venga a señalar aquel culano aquella jutana aquel jutano a nadie porque eso no es el día arriba que él mirará y vamos a entregar cuentas el día de mañana nos toque pues nuestro día final verdad entonces ya les digo gente de que por eso le hice este video pues para comentarles verdad y contarles mi historia voy a abrir permítanme un segundo para que entre como que un poco de luz al cuarto porque a mí me gusta gente la energía la luz la luz gente siempre es muy buena verdad y eso hace a que igual el cuarto se vea claro así que ya les digo siempre vengo a vigiar cuando hay siete como que es algo que ya les digo mi gente que nunca discriminen por favor es más de ningún consejo ayuda a las personas en mi caso a mí me ayudaban personas allá incluso tuve ayuda de hospital sin pagar ningún 5 me hicieron cirugía acá me sacaron un quiste nunca pagué gente igual la ventadura gente era gratis y yo puedo agradecer a las personas que cuando miraban que uno pues es diferente como que lo apoyaban y ayudaban y ayudan mucho en Estados Unidos y eso debería de ser mundial verdad uno nunca hay que discriminar a nadie aquel que es un ladrón es más se le da un consejo verdad uno nunca sabe que después ese ladrón pueda recibir un consejo de uno y decir sí hermano lo que también estoy haciendo y tengo que hacer las cosas bien porque eso no lleva por buen camino o por decir va un borrachito que es borracho se le puede dar un consejo y Dios es el único que cambia nuestros pensamientos y de allí uno no es quien solo escuché con una bulla siempre a veces siempre me desconcentra no sé exacto si escucharon se ve escuchar aquí en la cámara así que gente para eso fue este video verdad para hablar sobre este tema que yo pues viví como de 19 a 20 años vistiendo así gente más como de 19 años y medio por año entonces fue un camino gente puedo decir duro como les explico siempre existe tal vez odio hacia personas verdad pero esos pensamientos que Dios se los quite porque uno no es quien para uno mirar mal a una persona tenemos que aconsejar miren en mi caso como anduve yo verdad puede tal vez ustedes comparar verdad la foto que va a aparecer acá de portada solo regresen y la miran y dicen wow si tuvo un cambio en que diferente se ve y como les explico yo igual tengo amistades que se quedaron así y sería bonito de que un día yo escuché una noticia que digan oh te acuerdas de tu tal amigo incluso algunos que graban fíjate que él igual cambió como tú y ver esa persona que en verdad digamos es me gustaría conocerlos como es que ellos en verdad eran en su ni eso puedo decir en su vida anterior verdad porque gente déjeme decirle que a veces uno no se encuentra con uno mismo hasta que en verdad se encuentra y dice uno es que yo no soy esa persona porque es algo psicológico y dice no yo no soy esa persona con mi pelo así wow o sea y siempre en la mente gente eso no eso como decirle es inevitable que uno deje de pensar en esa persona que uno dejó porque deja de serlo cuando ya se hace transformaciones y uno se extraña y hay un momento donde uno quiere regresar fíjense a como uno era antes y yo automáticamente desde que me corté el cabello ya pasaron como unos dos meses que ya me adapté a quien en verdad yo era y ya me encontré como les digo este soy yo y fue bonito déjenme decirles que como les digo yo dejé muchas amistades así sería bonito escuchar y decir o que la gente diga te acuerdas de tal persona oh mira de que lo cambió y verlo nuevamente a como en verdad era uno se encuentra déjenme decirle con uno mismo y uno se siente más tranquilo vive uno más feliz aunque uno solo pero no se estanco fíjense que llega a uno una paz una tranquilidad verdad así que para eso era este video para poder comentar un poco de mi vida como fue en Estados Unidos a esta que ven en la foto de portada que ahí les va a aparecer ¿me entienden? y fue un cambio muy diferente gente y hoy puedo decir que me siento pues muy tranquila verdad y feliz puedo decir porque humildemente y pobremente uno en el campo gente es feliz verdad y ya les digo que siempre gracias por dejar mano arriba gracias por el apoyo Dios le bendiga a mi gente siempre grandemente agradezco ok así que nos vamos a ver bella gente en un próximo video muchas bendiciones para cada uno de ustedes bella gente nos vamos a despedir con mis angelitos que poco a poco los voy encontrando así que bendiciones gente de estos bellos querubins miren que belleza así que Dios me los proteja siempre en cualquier parte del mundo que se encuentren bella gente así que nos vamos a ver en un próximo video gracias y muchas bendiciones gracias